Y abrátero libre para el defensor, va a adelantarse para pegarle ¿Qué va a hacer el encarnado? Santana me parece, eh Nadie se la saca Agustín, atención con esto Uno, dos, tres, cuatro, hombres a la barrera Palacios que se va a colocar atrás, finalmente van a ser cinco Más Palacios, que se pone por detrás y abajo Para que la pelota no vaya por abajo Bueno, mira atentamente ese decreto para Cervarén Hay aroma, gol en la mañana, eh Atención con esto, va Santana Agustín, ahí está Gol 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 El asesor increíble ¿Cómo? ¿Y por dónde pasa esa pelota? Una inteligencia, una determinación bárbara de Santana que la vio toda Estaba tirado atrás, le decíamos Palacios Vio el único hueco que tenía posible y la metió ahí El arquero nunca se la esperó Y la pelota entró dentro de la masa A los 38 con 47 Agustín Santana y un zapatazo bárbaro para iluminar La mañana de Capurra Para darle cálido grito de gol a los hinchas Violeta Y ahora en 39 minutos, Defensor Porto le está ganando a Torque Por 1 a 0, Santana Y un flechazo directamente al corazón de luta Juntos la sol y sombra llegando a todo el país y el mundo Un zapatazo que sacó el número 17 No tanto la ubicación, sino la potencia con la que imprime Este zapatazo en el tiro libre es lo importante Para que Firmarín no tenga nada que hacer Habían puesto un hombre abajo en la barrera Poco le importó Para tirar la rastrera el número 17 Poner el 1 a 0 en el partido Gana Defensor, tiene un hombre más en el momento clave del encuentro Y va a hacer tiro de esquina que va a corresponder al conjunto de Defensor Se va a adelantar el conjunto Violeta sobre la punta derecha Atención con esta Se va a adelantar el centro, va a adelantar el centro Juega por abajo, va para abajo Otro centro, de primera para la boda Le paga, va a... ¡Gol! 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 El Defensor preparada, ahí cierra La tocó cortita De primera Lizari para Baldo El centro con una comba maravillosa Piso el área y Facundo Mayo Con mucha determinación la coloca Bien rasante sobre el palante derecho del arquero Christopher Fiermarina Y ahora Defensor Sporting En un minuto 40 de este segundo tiempo Está dando 2 a 0 Era previsible un hombre de menos Pero un golpe rápido Matador para Torque Facundo Mayo Y la Defensor es Cresceta para poner 2 a 0 El partido Fútbol a ser y sombra Llegando a todo el país y el mundo Psicológicamente lapidario Este gol recién arrancando el segundo tiempo Con un jugador de menos Situación complicada Para Torque Pelota parada Jugada preparada La que termina realizando Defensor El pase en corto de Lizari a Baldo Para empezar a mover La zona defensiva y la zona ofensiva De la pelota parada en el córner Se mueve Mayo Desde el segundo palo Hacia el primero El centro por abajo De Baldo Gana La carrera Mayo Saca a toda la barrera Que tenía adelante Mete un derechazo cruzado Mete la pelota Al ángulo izquierdo Por abajo 2 a 0 Gana Defensor Sporting La fecha No